Vángate, Josie, por favor, porque hoy te traemos la primera alfombra roja que comentamos contigo este año. Es lo mejor de Josie. La de los premios, ¿por qué? Aprendemos muchísimo. ¿Por qué? Bueno, a la gana existieron actrices como, por ejemplo, Belén Cuesta, que eligió, por ejemplo, un traje negro del OEB que era muy bonito, muy serio, ¿no? Yo a lo mejor, a lo mejor, un poco sobrio, ¿no? A no ser de esa cascada lateral de flecos de colores que, oye, transforma ya el look en uno de los más originales del evento, podría decir. Sí. También se podría tildar de original el look de Natalia de Molina, y cuando digo original, pues digo un poco raro, porque eligió este diseño Sportmax, un vestido midi bicolor con escote y falda simétricos. Imposible no fijarse en la tira naranja en el pecho y en ese bajo desflecado que provocó más de una apoplegia entre modistas de toda la vida. No pena que no le dio tiempo a acabárselo de poner, pero bueno, iba con prisa, iba con prisa. A mi cabello. Está fenomenal. Seguimos con la presentadora de la gala, Aitana Sánchez Gijón, que apostó por Carolina Herrera con este vestido largo en rosa, en el que destaca el escote, con esa gran lazada que parece un abanico. Bueno, no es una actriz, aunque sobre esto hay opiniones, pero también se pasó por allí Andrea Levy, con un diseño de redondo estudio en fucsia y rojo, con vangas abullonadas, muy voluminosas, y un escote asimétrico rematado por un gran lazo. Y total, terminamos ya con un look en el que era imposible no fijarse, que es el que lució la actriz Milena Smith, formado por un abrigo estructurado de Paco Rabán, negro, con bordados muy llamativos, en verde y en rosa, y que completó con unas botas que podría haberle robado perfectamente a Lady Gaga, porque menudos andamios. Pues este me gusta mucho, pero aquí nuestra opinión no vale nada, porque aquí lo importante es lo que diga Josie. Josie, ¿cuál es un buen vestido para los premios? ¿Por qué? Ha sido muy contenida esta alfombra, pero tiene muy... O sea, hay contenido importante aquí, ¿eh? Yo me lo he pasado bien viendo esto, la verdad, y simplemente con este ramillete que me traéis aquí... O sea, el tema de Belén Cuesta, me encanta que se haya puesto este Loewe. Desde luego, la excentricidad ahora mismo, traducida a Loewe, más allá de Gucci, la prefiero. O sea, me lo hubiera puesto. O sea, lo de Natalia de Molina, no entiendo la resolución, pero claro, cuando ves lo de Andrea Levy, dices que este vestido está perfectamente hecho. Lo que no entiendo de todo esto, la que menos entiendo es Andrea Levy, porque si yo fuera política y estuviera... O sea, tú representas a tus votantes... ¿Estás hablando del vestido? Del vestido y de ella, es que no. Mira, de verdad, yo me pondría morado pensando en un look de alfombra roja lleno de conservadurismo dramático para ella. O sea, es que sería lo más, se podría haber puesto una falda lápiz increíble, unas chaquetas increíbles, podría haber hecho una chaqueta corta con un pantalón alto, o sea, tantas posibilidades que van más allá de esta simetría ramplona, mal estructurada y mal ejecutada. O sea, es que no la entiendo. Igual quería ser moderna. Y luego el abrigo, ese es una maravilla, más allá, el de Paco Rabán, es increíble y tiene... que te lo quieres poner con estos zancos, fenomenal, porque ella se lo puede permitir y te da un look que luego este abrigo en un burro, en una percha, es hetro de los años 60, pero es maravilloso como lo ha traído aquí. Es precioso ese abrigo. A mí me parece a mí el homenaje a Maruenda en el flequillo. Me parece que aquí... Pero desde luego el abrigo en sí es precioso. Es muy atorita. Es muy atorita para Paco Rabán, rasé, rasé. O sea, ¿favorita? Milena Schmidt, ¿favorita? A mí me gusta mucho el abrigo, me encanta. A Itana Sánchez Gijón, bueno, o sea, es que él creía que iba de negro, yo la vi de Dior de negro, pero bueno, este abanico... Porque presentó la gala, entonces puede ser que la has visto con varios looks. Sí, la he visto con otros looks. Me queda bien, está guapa. No, tanto lazo, parece que te hayan regalado un labrador. Sí, pero de aquí yo me quedaría si con el Paco Rabán ese abrigo no se lo salta a un galgo. Es lo más... Maravilloso, ese abrigo es maravilloso. Además es que se lo puede poner ella y se lo puede poner su abuela, con otros zapatos y otro look, o sea, se lo pueden poner muchas mujeres de muchas edades. Es un abrigo muy interesante y muy increíble, es muy rasé. Qué guay. Bueno, dejamos lo nacional y vamos a comentar contigo los últimos looks. Te lo digo en serio, ¿eh? Lo siento. Pero deja ahora porque no va a volver a salir. Pero que nos llame. Llama zapeando. ¿Qué va a llamar? Vamos a hacerte algo. Pero por qué no te... Algo... No sé, es que imagínate qué guay sería que las políticas del conservadurismo fueran a las alfombras rogas rasé súper conservadoras. O sea, es que yo me vestiría de Margaret Thatcher directamente. Muy bien. O sea, iría a la mejor. Muy bien. Bueno, te las comes a todos con patatas. Muy bien. Con azul prusia. Muy bien. Gracias por decir lo mismo, Josie. O sea, azul prusia para todas. Josie, hazme un favor, Josie. ¿Sabes, tócate la oreja? Porque es que a mí me fríen por el pingarillo. Perdón, perdón. Pero es que era un look muy importante. Creo que en el 2021 no vamos a ver algo igual. Y ya. Bien. Vamos a comentar.